Música Hola mi gente, es un gusto poder acompañarles un día más en este su canal Para las personas que no me conocen, soy Irania Bello y estoy muy contenta de tenerte aquí El día de hoy, como ven en el título, les traigo una receta súper simple, súper básica Y fácil de preparar, en esta ocasión vamos a realizar un arroz blanco con vegetales Espero les guste y si es así, les invito a que se suscriban a este canal Activen la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo No se diga más, vamos a empezar con la receta de hoy Prácticamente ponemos una sartén con aceite, con aceite de oliva o aceite de girasol Que tengan en casa A calentar y luego agregamos cebolla, pimiento y sofreímos Bueno entonces, a fuego lento, sofreímos un poco los vegetales También le vamos a agregar una zanahoria grande, un trocito pequeño Dejamos que la cebolla se ponga transparente Y el pimiento se va a poner suave para agregarle el arroz Como pueden ver ya la cebolla y el pimiento están en el punto Ahora procedemos a agregarle el arroz En esta ocasión estoy utilizando arroz de esta calidad, arroz largo Vamos a agregarle un vaso mediano Y como pueden observar Esta cantidad más Ahora movemos con cuidado por unos 5 minutos Calculando depende el punto que ustedes le quieren dar Al arroz, pues a mi me gusta bastante tostadito Puede durar más de 5 minutos Pero vamos a ir calculando También le voy a agregar al arroz zanahoria Una zanahoria como les comentaba anteriormente Una zanahoria grande Y una latita mediana de maíz dulce Y agua y sal Seguimos moviendo Bueno ya han pasado más o menos como 10 minutos Así es el punto que me gusta a mi para que el arroz quede suelto Ya le agregué la zanahoria Y la latita de maíz dulce Muevo un poco Bueno por cada vaso de arroz que agregamos Vamos a echar 2 de agua Y así poco a poco vamos calculando Es muy probable que con esa cantidad de agua que les digo Pues eso es suficiente Para que se cueza el arroz Pero si a un dado caso Les queda un poquito duro Entonces agregue un poquito más Pero eso sí Tiene que ser muy poco Tienen que ir poco a poco Porque así le echan demasiado agua El arroz le queda pasado Les queda super suave Y no queda suelto Y lo que queremos es Que el arroz quede suelto Este tipo de arroz Se prepara también Para realizar la receta de arroz A la valenciana Una receta tradicional nicaragüense Que si les gusta Pues Escriban en los comentarios Y yo la estaré realizando Pero a diferencia Del arroz que se utiliza Para el arroz a la valenciana Le agrega apio En bastante cantidad Para que le dé súper mucho sabor Y Con el agua que se cueza el pollo Para desmanizarlo O mecharlo Como se le conoce Entonces Ese caldo que queda Donde cocemos el pollo Entonces Ese mismo caldo Utilizamos para cocer el arroz Y eso es lo que le da El sabor Delicioso Pero bueno Si quieren más explicación Sobre el arroz a la valenciana Pues escriben en los comentarios Y yo Estaré realizando Esa receta próximamente Ahora le vamos a agregar agua Como les decía Agregue dos vasos de arroz Entonces vamos a agregar Cuatro de agua Cuatro de agua Cuatro vasos Mediamos Como pueden observar En el mismo recipiente Que hagan la medida Del arroz Ahí Van a medir el agua Que le van a agregar Bueno mi gente Ya le agregué el agua Y le agregué sal Al gusto Ahora lo que procede Es taparlo Y dejarlo a fuego lento Que se cuece Enseguida volvemos Con el resultado Del arroz blanco Con vegetales Espero les guste Bueno lo que yo hago Es subir la llama Al momento de echar El agua Para que hierva rápido Y luego que esté hirviendo Lo que hago Es bajar la llama Para que se cueza Poco a poco Bueno Pasado unos cinco minutos De que el arroz Está hirviendo Lo que hacemos Es mirarlo Quitarle la tapa Y moverlo Y luego lo volvemos Lo que vamos a tapar Ya lo que procede Ya es Emplatar Servir Bueno mi gente Este ha sido El resultado Del arroz Espero les guste Inténtenlo en casa Es una receta Súper fácil Y le aseguro Que les va a encantar Y bueno amigos Hemos llegado Al final De este video Espero les haya gustado Y recuerden Suscribirse Al canal Activar la campanita Para recibir Las notificaciones De los próximos videos Que estaré subiendo Nos vemos en la próxima Muchas gracias